Bienvenidos a TubeRadio, la única estación de radio dedicada al cine. Hoy te presentamos nuestro review de Sin City, Demi to Kill the Four, que nos presenta cuatro segmentos de historia. Dos cuentos adaptados del material original de Frank Miller de 1993, junto a dos nuevas piezas, The Bad Night Walk y The Last Dance of Nancy. Esta película es a la vez una secuela y una precuela de Sin City en el 2005. Tres de los cuentos funcionan como precuela y una historia tiene lugar después de los acontecimientos de Sin City y La Ciudad del Pecado. Como fue el caso de la primera, el personaje más destacado de la película es Marv, interpretado magistralmente por Mickey Rourke y afortunadamente la mayoría de los personajes vuelven con los actores originales como Nancy Hardigan, Jessica Alba y Bruce Willis, está Gell como Rosario Dawson, Mio, el senador Rourke, Manute Goldie. También hay excelentes adiciones al elenco. El primero es George Brolin, quien interpreta a Dwight, antes de someterse a esa cirugía facial de la cual se hace referencia en La Ciudad del Pecado. Hay que recordar que este personaje es interpretado en el 2005 por Cliff Owen. También está Eva Green, que aparece por segunda vez en este año en una adaptación de Frank Miller. Solo hay que recordar sus escenas tan memorables en la secuela de 300. Joseph Gordon-Lewitt es una presencia fresca en un segmento completamente nuevo. Está Christopher Meloni y Jeremy Pye, que salen como policías. Está participaciones especiales de Lady Gaga como una camarera. De Christopher Lloyd, el mismo Dr. Brown de Volver al Futuro como un doctor de mala muerte. La historia central de la película sigue a un detective privado, que en este caso es Dwight, George Broslin, que es engañado por su ex amante para matar a su marido. En referencia a las nuevas piezas de Miller, la noche más larga nos presenta a Johnny, que es Joseph Gordon-Lewitt, como un experto jugador apostador que pondrá en riesgo su vida al enfrentarse al senador Rourke en la mesa de juegos. El último baile de Nancy nos muestra a una atormentada Jessica Alba, cuatro años después de la muerte de John Hardigan, Bruce Willis, sedienta de venganza contra los Rourkes. La crítica en general la ha calificado en un largo de 4.5 a 6.8, mientras que el público en general le ha otorgado un 7. Nosotros le otorgamos un 7.5, la película está ok, tienes que verla. Y nuestro veredicto final es que, aunque no es tan innovadora como la original, el Time to Kill 4 proporciona un entrenamiento muy familiar para aquellos que estamos ansiosos para volver a ver este mundo tan ingeniosamente artificial que siempre causa un placer observarlo. En lo malo, es menos cohesiva que su antecesora. Hay personajes pobremente tratados. En ocasiones, la historia se siente fragmentada y muy repetitiva. Los pros, Eva Green, Mickey Rourke y su estética visual. Si disfrutaste Sin City, definitivamente tienes que verla. Con esto terminamos nuestro review. Me despido, pero antes te pido que te suscribas a Tube Radio. Tú ya eres uno de nosotros, un verdadero fan. Lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides si continuamos nuestra charla a través de Twitter, arroba Tube Radio 985 o en Facebook. Búscanos como Tube Radio. Los links están disponibles en el botón de mostrar más. Así que, hasta el próximo video. Y si te gustó la película, danos tu like.